Hola, soy Laura Cepeda de México y me da mucho gusto estar nuevamente con todos ustedes. Hoy les tengo una prenda hermosa. Acuérdense que estamos en la serie de Tejemos lo que nos compartes. Y este suéter me lo compartió, este jersey, como le quieran llamar, me lo compartió Mariana, mi amiga Mariana. Muchas gracias Mariana por compartirme tu suéter, está hermosísimo y espero que a ustedes les guste también. Lo pueden hacer el largo que ustedes quieran. Yo lo tejí con un hilo degradado, muy bien, tiene su capuchita y está muy muy lindo. Yo espero que les guste, aquí durante la clase les digo cómo lo pueden tejer en todas las tallas. Espero les guste, pues no me queda otra más que dedicarles este video con todo mi corazón y empezar la clase. Pues les doy la lista de materiales y empezamos. Los materiales para tejer este abrigo vamos a ocupar 600 gramos, es acrilán de un grosor medio, un ganchillo del número 4 y este abrigo es para talla mediana. Pues ahora sí, empezamos. En la clase les quise hacer un diagramita para que más o menos tengan una idea de cómo vamos a tejer. Vamos a empezar tejiendo dos partes iguales, que este va a ser un frente con espalda y otro frente con espalda. Vamos a tejer de aquí, a ver déjenme que se, aquí está, de aquí hasta la mitad de nuestra espalda. Y luego empezamos este otro lado, ¿sí? Vamos a iniciar tejiendo con una cadenita a lo largo que nosotros necesitemos nuestra cadena, nuestro largo. Yo tejí 80 cadenitas que más o menos miden 55 centímetros. Mídanselo, si ustedes necesitan más cadenitas de su cuello a lo largo, pónganle más cadenitas, ¿sí? Vamos a empezar tejiendo con nuestra puntada hasta tener el ancho que nos dé abajo de nuestro brazo. Este es el ancho de nuestro frente. Yo puse 15 vueltas. Si ustedes necesitan más, pueden aumentar el número de vueltas, ¿sí? Para la boca manga vamos a dejar sin tejer. Yo dejé sin tejer 6 cuadritos, ¿sí? Nada más hace cuenta que llegué aquí, me regresé tejiendo, dejé 6 cuadritos y aumente 28 cadenitas. De regreso empecé a tejer los cuadritos que eran 6 y empecé a tejer nuevamente todo de la misma forma hasta tener el ancho de nuestra espalda. Yo puse igualmente que acá 15 vueltas y 15 vueltas. Cuando ya tengas esta pieza con el otro ovillo, con la otra bola de estambre, empiezas a tejer este con el mismo número de cadenas que acá, ¿sí? Dejando el mismo número de la boca manga y todo. Cuando terminen, cierran su tejido así, que esto sea nuestra espalda y estos son los frentes, y vamos a coser nuestros hombros, como yo les indico en la clase. Vamos a coser nuestros dos hombros y vamos a dejar abierto únicamente lo que es nuestro cuello, ¿sí? Para empezar a tejer, si quieren empezar a tejer el gorro o la manga, lo que ustedes quieran. Ya cerrando hombros, que va a ser esto, esta parte de acá, esta parte de acá, vamos a empezar a tejer vuelta, 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 vuelta. Tienen que cuidar que en esta manga nos queden mismos cuadritos que de este lado. Deben de ser igual, a mí me quedaron 11 cuadritos cada una de las mangas, ¿sí? 11 cuadritos y ya ustedes hacen las vueltas que necesiten. Yo tejí 23 vueltas. Si ustedes necesitan más, por favor, tejanle más, váyansela midiendo, por favor. Luego reducimos para hacer nuestro puño, resorte como les indico en la clase, ¿sí? Cuando ya tengamos nuestras dos mangas, entonces nos seguimos con nuestro cuello o nuestro gorro. Vamos a empezar tejiendo de este frente, todo alrededor hasta acá. Y de aquí nos regresamos, y de aquí nos regresamos, y nos regresamos, hasta que tengamos el largo que necesitamos. Yo les enseñé a la mitad de la clase que si quieren pueden tejer la mitad y les queda un cuello muy lindo, ¿sí? Pero si quieren capucha o gorrito, entonces siguen tejiendo hasta que les dé la parte de arriba de su cabeza, ¿sí? Yo le puse 18 vueltas, al gorro le puse 18 vueltas y luego ya la cosen como les indico en la clase, ¿sí? Bueno, se puede coser o se puede unir con la misma puntada de la misma forma que unimos la espalda, ¿sí? Cuando ya tengan su gorro, vamos a tejer toda la vuelta de medio punto, todo el frente, la parte de abajo, todo el otro frente, hasta llegar al gorro. Y con esto terminamos, hermosas. Espero no se les complique y les quede muy hermoso su tejido. Pues con esto empezamos. Vamos a tejer una cadena que mida lo largo de nuestro saquito. Vamos a medir del cuello hacia nuestra cintura y largo que queramos, esa es la medida que vamos a necesitar. Aproximadamente unas 80 cadenitas que midan un largo aproximado de 55 centímetros. Tejemos dos más y empezamos a tejer. Yendo tomando la parte de abajo un punto alto. Vamos a trabajar los dedos sacadas. Sacamos dos y luego dos. Dos cadenitas. Dejamos uno, un espacio y volvemos a tejer otra vez dos. Miren, una vez vamos a dejar un espacio y en la otra vamos a dejar dos. Una vez uno, una vez dos. Entonces dos cadenitas y ahora vamos a dejar dos. Uno, dos. Este ya está tejido. Empezamos a trabajar acá. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Una vez uno y una vez dos. Para terminar la vuelta, vamos a voltear nuestro tejido. Vamos a tejer cuatro cadenitas. Dos, tres, cuatro. Y nos venimos a tejer al espacio donde eran las cadenas. Ahora vamos a tejer los puntos altos. Y así nos vamos a ir invirtiendo. En donde eran las cadenas, tejemos los puntos altos. Y en donde eran los puntos altos, tejemos las cadenas. Y así nos vamos a ir vuelta y vuelta hasta tener el ancho de nuestro frente. Esto va a ser la parte del centro de nuestro suéter, nuestro frente. Y vamos a tejer una tira larga a que llegue hacia nuestra sisa. Miren, cuando ya tengan su tejido más o menos a lo ancho que ustedes necesitan, quiero que vean la punta, cómo terminábamos con un macizo. Empezábamos con tres, terminábamos con uno, empezábamos con tres, para que nos quede bien recto, ¿sí? De los dos lados. Bueno, ya que tenemos el ancho, yo lo estoy haciendo talla muy pequeña. Vamos a iniciar tejiendo con la misma puntada, más o menos aproximadamente a la mitad, ¿sí? Vamos a tejer de aquí, de aquí hasta acá, hasta la mitad. Marquen ahí con un marcador para que sepan hasta dónde van a tejer, más o menos dejando el ancho que ustedes necesitan para su mano. Miren, ya tengo, tejí la mitad y la otra mitad la dejé sin tejer, ¿sí? Más o menos calculando lo que va a medir nuestro bracito, sin que quede apretado, ¿sí? Si ya luego queda corto nuestro suéter, podemos agregar abajo, pero la manga debe de quedar súper bien. Entonces, yo ahorita calculé más o menos 28 cadenitas, aumentar 28 cadenitas para seguirme regresando y tejer y tejer y tejer y tejer lo que va a ser nuestra espalda, ¿sí? Entonces, vamos a seguir con nuestra misma puntada. Yo tejí 28 cadenas. Más o menos tienen que calcular para que nos queden 1, 2, 3, 4, 5, 6 casitas, ¿sí? Entonces, volteamos nuestro tejido, vamos a tejer 2 cadenitas. Empezamos a contar 1, 2, 3 y en la cuarta vamos a iniciar tejiendo nuestro primer punto alto. 2 cadenitas y otra vez, acuérdense, una vez dejamos 1 y una vez dejamos 2. Y al final, al llegar aquí, contamos que tengamos las mismas casitas que acá. Si no, hay que componerle, ¿eh? Pero que nos quede igual. Miren, al final sí tuve que dejar 2 espacios en cada, este, porque para que me quedaran exactamente los 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si no me quedaba uno más. Bueno, esto va a ser la bocamanga, ¿sí? Por favor, mídansela, si no desbaraten y córranse otro poquito hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Y aquí vamos a seguir tejiendo con la misma puntada. Vamos a tejer así. Y vamos a seguir tejiendo con toda nuestra misma puntada, vuelta, 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 hasta tener la mitad de lo que mide nuestra espalda. Miren, yo ya terminé. Aquí tengo la primera parte que hice con ustedes y esta ya es la segunda parte. De aquí a acá puse las mismas vueltas que son 15 que el frente, ¿sí? Acuérdense, aquí dejé la bocamanga que aquí es donde va el cerrado. Y ahora, esta es la que lleva libre. Esta no la cuenten. Vamos a tejer otra pieza completamente igual con el otro ovillo, con la otra bola de estambre. Vamos a iniciar tejiendo otra vez con el color lila, con el color claro. Vamos a empezar tejiendo con el color lila nuevamente, las cadenitas de acá, todas las vueltas, todo igual que este. Lo tejemos, por favor. Para que tengamos dos piezas, dos partes iguales. Ya tengo mis dos lienzos. Este que es mi frente, que empecé con el color claro, la bocamanga y mi espalda. Aquí a la espalda le puse 15 vueltas, las mismas vueltas que el frente. Bueno, ya hice mis dos lienzos. Este ya me adelanté a ponerle la manga. Ahorita es la que les voy a enseñar a tejer. Ya tengo de más clarito a oscuro, con la bocamanga y aquí. Ahora, de aquí a aquí tengo 14 vueltas, porque con la número 15 voy a unir. Ahorita les voy a enseñar cómo vamos a unir la mitad de nuestra espalda. Por favor, antes de, bueno, unanla y se miden antes de poner las mangas. Si no, para que podamos agregar o quitar vueltas, ¿sí? Por favor, mídansela para que no vaya a haber problema de que luego no me quedó, me quedó chiquito, me quedó, ¿sí? Yo puse lo mismo que los frentes, pero ustedes vean, hay veces que necesitamos un poquito más de frente, porque tenemos más busto o somos más anchitas de espalda, entonces estamos la espalda más ancha, ¿sí, hermosas? Bueno, les voy a enseñar a unir acá y luego nos vamos a hacer la manga. Yo ya hice esta manga, vean qué bonito, porque ya le quedó el color más oscuro y le puse su resortito. Ahorita les voy a decir cómo la vamos a tejer. Vamos a empezar a unir nuestra espalda. Ahora, vamos a tejer las tres cadenitas de inicio. Aquí terminé con un pilar. Entonces, tres cadenitas de inicio y las prendemos en la parte de arriba. Ustedes le pueden poner, si no les gusta esta puntada, le pueden poner alguna otra puntada, ¿eh? No se preocupen, yo puse esta puntada, pero ya saben que ustedes pueden cambiar. Es que esta puntada está muy de moda aparte, está muy sencilla y la pueden tejer hasta las niñas. Ya tenemos nuestros tres pilares, una cadenita y prendemos. Una cadenita y seguimos tejiendo nuestra vuelta 15, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que teníamos en espera esta vuelta 15. En el otro lado sí terminamos todas las vueltas completas, pero aquí dejamos en espera una para poder unir. Así ya vieron, vamos a dejar la hebra abajo, ponemos nuestro gancho arriba y ya nada más jalamos. Así y una cadenita. Y seguimos tejiendo. Y así de esta manera vamos a unir toda nuestra espalda. Vamos a terminar de unirla y ahorita vemos qué tal nos quedó para poder empezar la manga. Aquí y acá. Sí, pues mire, quiero que vean cómo está quedando y ya estoy contenta. Les voy a voltear el maniquí para que vean cómo quedó la unión de la espalda. Vean, aquí quedó la unión que se ve muy poco. Vean el larguito que me quedó. Yo aquí ya me adelanté a hacer la manga, que es la que ahorita les voy a enseñar a tejer. Este es el pedacito de hombro que yo voy a cerrar. Tenemos que cerrar del mismo lado. El mismo tanto de un lado que del otro, ¿sí? Bueno, vamos a volver a voltearlo. Miren qué bonito, porque no tiene uno que hacer disminución ni nada. Pero me encanta el degradado. Vean qué bonito se ven estos estambres, estas lanas degradadas. Bueno, como ya tenemos esto, ahora vamos a tejer nuestra otra manga. Les voy a enseñar cómo tejerla. Ya tengo aquí mi bocamanga. Este es el hoyo de mi manga. ¿Te acuerdan que esta es la vuelta que dejamos en espera para hacer nuestra bocamanga? Entonces, aquí es donde vamos a amarrar nuestro hilo y vamos a empezar a tejer la misma puntada que tejimos en todo nuestro suéter. No sé ni cómo decirles que se llama jersey, suéter, chaqueta. Bueno, es que en todos lados decimos diferente. Pero bueno, siempre lo importante es que vean cómo el modelo y todo cómo está hecho. Y a ustedes le ponen el nombre que quieran. Entonces, aquí nos brincamos de aquí hasta la otra casita. Y volvemos a tejer. Vamos a tejer todo alrededor de nuestra manga. Y tenemos que contar cuántos cuadritos nos quedan para que nos queden los mismos del otro lado. Si no sea que una manga nos vaya a quedar más ancha y la otra más angosta. Entonces, debemos de contar cuántos son para que nos quede igual. Les quiero tejer hasta acá porque aquí en la otra manga. Siempre me gusta adelantarme un poquito para ya irles diciendo bien la clase y no pase lo que luego me pasa, que me equivoco. Yo sé que ustedes son mis amigas y me esperan que corrige, que les vuelva a decir. Por eso no me preocupo. Pero bueno, vamos a ahorrar trabajo. Miren, aquí ya se me terminó este lado de mi frente. Entonces, ahora yo todavía no he cosido. Si ustedes pueden, quieren coserlo, cosanlo antes de tejer su manga. Y si no, bueno, como yo ya al final ya cosemos. Aquí se nos juntan dos cuadritos. Pero si yo tejía otro cuadrito acá, me quedaba muy ancha la manga. Entonces, de aquí me brinqué hasta acá. ¿Sí? Pero ustedes ahí como vean, mídanse y si este... Así. Y ahorita qué cosa, le voy a dar una puntadita aquí. Vamos a coser todo este lado y ya nos va a quedar bien. Y entonces, bueno, ahorita les cuento cuántos cuadritos me quedaron de este lado. Ya terminé mi vuelta de la manga y de estos cuadritos me quedaron once. Entonces, aquí ya cerramos y vamos a empezar a tejer en círculo. Aquí no vamos a voltear nuestro tejido. Nos deslizamos. Tres cadenitas y volvemos a empezar a tejer nuestra puntada, ¿sí? Y así nos vamos a ir hasta tener el largo que nosotros necesitemos de nuestra manga. Hay gente que le gusta más larguita, hay otras más corta, hay otras que nos gusta tres cuartos. Entonces, dependiendo el largo que ustedes necesiten, van a tejer. Acuérdense que al final le vamos a tejer un resorte. Vean cómo tejí esta. Al final le vamos a tejer un resorte. Entonces, tengan en cuenta este pedacito que vamos a tejer, ¿sí? Entonces, vamos a seguir dando vuelta, 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 así como les enseño ahorita, hasta tener el largo de nuestra manga. Y ahí nos vemos para tejer el resorte. Cuando terminen el largo de su manga que ustedes necesiten, vamos a hacer el puño. Vamos a tejer el puño. Yo puse 23 vueltas, ¿sí? Acuérdense que las dos mangas deben de medir lo mismo. Así que las dos mangas deben de tener 23 vueltas. Ahora, para el puño, vamos a reducir para que quede el puño pequeño, que no nos quede muy grande. Fíjense, vamos a hacer dos puntos. Vamos a poner uno aquí en medio de este cuadrito. Y uno aquí en medio. Uno arriba de este cuadrito. Y uno aquí. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Uno acá, uno acá, uno acá, uno acá. Para que nos reduzca. Bueno, al final, contamos y tenemos que tener puntos pares, ¿sí? Si nos falta uno, se lo aumentamos. Para que nos queden puntos que sean números pares. Miren, me quedaron 23 puntos. Voy a aumentar uno para que tenga yo 24. Acuérdense que deben de ser números pares. Ahora, si cerramos en círculo y vamos a tejer en relieve para formar el resorte. Yo empiezo levantando mi punto así. Para que ya nos quede arriba, ¿ya vieron? Ya nos queda arriba. Si no, luego el primero se ve raro que lo tomamos nada más así. Subimos las cadenitas y se ve como abajo. Entonces, van a hacer dos por adelante y dos por atrás. Por atrás de tu tejido. Dos. Y luego dos por enfrente. Por enfrente de tu tejido. Cuando termines la vuelta, unes con un punto deslizado y entonces volvemos a empezar la otra vuelta. Los puntos que están por arriba, los vamos a tejer por arriba. ¿Sí? Y los que están hacia abajo, los tenemos hacia abajo. Y así nos vamos a ir tejiendo hasta el tamaño que ustedes quieran su puño. Yo en la otra manga le puse... Uno, dos, tres, cuatro vueltecitas, ¿sí? Entonces yo le voy a poner lo mismo. Y ya nos vemos para empezar a tejer la capucha o el gorro de este jersey. O este suete. Cuando terminen de tejer sus puños, vamos a coser nuestros hombros con una aguja de caneva. Ya que tengamos nuestros dos hombros, siempre vamos a tejer, a coser así, miren, de abajo hacia arriba. Cuando ya tengamos nuestros dos hombros cosidos, entonces vamos a amarrar nuestra punta del hilo en una parte del cuello para empezar a tejer así. Vamos a tejer la capucha. Ya terminen de coser sus hombros, vamos a amarrar nuestro hilo en la parte de enfrente de nuestro cuello y vamos a iniciar tejiendo. Uno, dos, tres cadenitas y vamos a poner aquí en los hoyitos los tres puntos altos. Entonces ahorita nos tocarían dos cadenitas y aquí tres puntos altos. Y vamos a llevar la misma, la misma puntada que estamos tejiendo en nuestro suéter. Otra vez, dos cadenitas y acá. Y así de esta forma nos vamos a ir tejiendo todo alrededor de nuestro cuello, todo, todo esto, todo esto, hasta llegar acá. Y nos volvemos a regresar, nos volvemos a regresar y vamos a tejer una tira larga y se lo miden. Que esto les quede bien en los hombros y la tira larga que les llegue hasta arriba de su cabeza, ¿sí? Entonces voy a tejer un pedacito y les enseño cómo voy. Ya terminé mi vuelta y vean, aquí se me juntaron dos hoyitos pero los dos los tejí. Y también aquí en el centro donde unimos las dos espaldas, aquí aumente un cuadrito, ¿sí? Yo al final ya conté y tengo 17 cuadritos de estos. Entonces ahora vamos a seguir tejiendo, como les había indicado antes, que vamos a tejer vueltas y vueltas con esta misma puntada. Y les dije, amigas, si no les gusta el gorro, pueden dejar así un pedacito nada más tejido como cuello. También se ve muy lindo. Pero para el gorro todavía nos falta un muy buen pedazo. Miren, ya tengo 17, pero ahorita les digo cuántas, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 y 17 vueltas para el gorro. Más o menos cálculen, que no les quede muy muy jalado, ¿eh? Ahora vamos a tejer en la vuelta 18, vamos a tejer la mitad de nuestra vuelta, hasta acá nada más. Porque la otra mitad vamos a ir cerrando con la parte de enfrente para que ya nos quede cerrado nuestro gorro. Voy a empezar a tejer normal, como todos los días, como todas las vueltas he empezado y nos vemos aquí a la mitad. Ya tejí la mitad, conté estos hoyitos, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y tejí hasta el 9, porque de este lado también me quedaban 9 vacíos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y tejí hasta el 9, porque de este lado también me quedaban 9 vacíos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y vamos a iniciar tejiendo la otra mitad de esta vuelta. Y vamos a unir igual. ¿Se acuerdan cómo unimos? Así. Y ahora acá. Con nuestra última vuelta, con esa unir, seguimos uniendo. 2, 3, 1 cadenita y unimos acá arriba. Y de esta forma vamos a unir la parte de arriba de nuestro gorro. De esta forma queda unido nuestro gorro en la parte de arriba, ¿ya vieron? Míranselo por favor, si lo sienten apretado, desbaraten la última vuelta y agréguenle más vueltas o quiten, ¿sí? Bueno, entonces ahora ya que tienen eso, vamos a hacer el terminado. Vamos a hacer una vuelta de medio punto, todo alrededor de nuestro suéter, ¿sí? Ese punto sencillo. Todo alrededor, debe ser todo alrededor del gorro, todo alrededor de nuestro frente, todo el frente, toda la parte de abajo, el otro frente, hasta llegar aquí, a este lado, ¿sí? O sea, dar toda la vuelta. Pues cuando terminemos de tejer la vuelta de medio punto, todo alrededor del saco, vamos a rematar todos los hilitos. No olviden colocar una gorla en el gorro y un cordón en el cuello. Pues con esto terminamos, espero les haya gustado y nos vemos muy pronto. Ahora sí, vamos a ver qué tal nos quedó. Pues qué tal, qué tal les pareció la clase, ¿verdad que estuvo increíble? Espero la hayan disfrutado tanto como yo la disfruté. Suscríbanse, hermosas, por favor. Si no saben, díganles a sus nietos, a sus hijos, que las ayuden, que las ayuden, para que ustedes estén dentro de mi equipo y estén suscritas a mi canal. Y así cada martes y jueves les llegue una notificación de que ya subí mis videos, ¿sí, hermosas? Pues acuérdense que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy y si lo pueden soñar, lo pueden tejer. Las quiero muchísimo y nos vemos muy pronto. No se pierdan el próximo video. Coméntenme, hermosas, coméntenme. Adiós. Adiós.